Se supone que es amor Cuando te ve y se me frena el corazón Cuando disfruto verte en ropa interior Cuando me abraza y se me queda tu olor Te mostré mi frío y me diste calor Dime si quererte no ha sido un error Te mostré mi frío y me diste calor Dime si quererte no ha sido un error Dime, ¿por qué me gusta el fuego si quema? ¿Por qué quererte es un problema? Tan libre y con tantas cadenas Tanto amor, tanta pena Dime, ¿por qué me gusta el fuego si quema? ¿Por qué quererte es un problema? Tan libre y con tantas cadenas Tanto amor, tanta pena Ahora mi corazón está oculto en la razón Ya no hay ni una intención de ponerlo en acción Amor vendió maldición, perder la fe o la ambición La vida es una probada de nuestra propia ilusión Dime, ¿por qué me gusta el fuego si quema? ¿Por qué quererte es un problema? ¿Por qué quererte es un problema? Tan libre y con tantas cadenas Tanto amor, tanta pena Dime, ¿por qué me gusta el fuego si quema? ¿Por qué quererte es un problema? Tan libre y con tantas cadenas Tanto amor, tanta pena Era mi cura, me sentía pleno Una locura porque no nos vemos Tu recuerdo quema como veneno Ganas de verte destruyen sin freno Eres mi otra mitad Tu cuerpo mi hábitat Dañarte no pude evitar Creo que no sirvo pa' más Solo ya me voy Para aprender Sé que me da mal Igual que ayer Quizás mañana ¿Qué va a suceder? Quizás la rama Me vuelva a perder Ahora me voy Mi corazón Ya no existe el dolor Solo está en tu dolor Tenerte en la habitación Que ya no es la perdición Solo se siente frío Me falta tu calor